Si A y B pertenecen a los números reales, entonces A cuadrado más B cuadrado es mayor o igual que 2AB. Para efectuar esta demostración, partiremos entonces estableciendo un cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio que sea conveniente para la demostración, en este caso va a ser el cuadrado de A menos B. Y todo número al cuadrado sabemos que es mayor o igual a 0. Partida muy común dentro de las demostraciones de desigualdades, o sea, un cuadrado de binomio que sea conveniente para llegar a lo que queremos demostrar. Efectuamos este cuadrado de binomio, va a ser al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. mayor o igual que 0. Ahora entonces lo escribo de esta manera, A cuadrado más B cuadrado menos 2AB mayor o igual que 0. Y lo escribí así entonces para establecer la desigualdad de que A cuadrado más B cuadrado es mayor o igual que 2AB. Ya que es una diferencia mayor o igual que 0, implica entonces que A cuadrado más B cuadrado tiene que ser mayor o igual que 2AB. Y ahí llegamos entonces a comprobar o a demostrar lo que nos estaban pidiendo. Ahora la derecha, a ver qué es tan grande que hace que, a la derecha de la derecha, Ya que te dejes sonrug기로 al cuadrado, Gracias.